Yo he muerto, señores, no una vez, sienta morí, pero estoy vivo y cantando las cosas que yo viví. Que como es este misterio que no nací, que morí cientos y cientos de veces y sigo cantando aquí. Porque mi historia, señores, es la historia del país. Cosas que el suelo ha sufrido, cosas que con él sufrí. Tierra contra el extranjero, extranjero contra tierra. La tierra quiere su vida, los de afuera, su dinero. Yo estuve aquí desde siempre y por siempre estaré aquí. Me matará muchas veces y al ratito estaré aquí. Voy a contarles mis muertes, que es contarles que viví. Y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví. El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte es de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa, injusta quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. La tierra se quiere libre, esclava quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Soberana es esta tierra, aunque no quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte es de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa, injusta quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Y la saquean, triunfo de la tierra entera, derrota de los de afuera. De los que matan al hombre para desmembrar la tierra, pueden matar a ese hombre por defender a su tierra. Seguirá vivo y contando, el pueblo es la vida eterna.